¿Qué tal amigos? Habla su amigo Víctor, el vikingo Terrazas, para saludar y felicitar a la mejor radio caletana por internet, la radio La Reina del Sur, para felicitarlos por su cuarto aniversario. Les mando un gran saludo, un fuerte abrazo a todos los equipos de trabajo y no se pierdan este 22 de octubre mi pelea. Gracias.